Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy les traigo el horóscopo Leo noviembre 2016, un horóscopo que viene antecedido de una serie de elementos astrológicos que he denominado, que se denominan aspectos astrológicos y que compartiré con todas y todos ustedes. Adicionalmente para Leo viene el once de espada, una carta muy fuerte y la carta de la luna. Leo, Leo, sol en escorpio, aspectos astrológicos para meditar durante este mes, Leo, sol en escorpio, así como aquel que toma el freno de un caballo, así tú también podrás tomar las riendas de la vida y saber cuándo detenerte. Sol en casa tres, así como los niños pueden jugar a mamá y papá, tú también podrás establecer de una forma mucho más divertida las relaciones para comenzar a disfrutar esos momentos tan especiales. Mercurio en casa cuatro, a veces intentar retroceder puede ser bastante difícil, sobre todo cuando la adversidad toca la puerta, pero recuerda que siempre hay un momento para expresar tu fortaleza personal, Leo. Leo, déjame decirte que te aparece la carta Leo del once de espada y la carta de la luna, lo cual significa lo siguiente, Leo, situaciones de ruptura, eso te lo implica, te lo certifica la carta del once de espada. Al intentar subir, verás como muchas escaleras se derrumban, lo cual metafóricamente significa que lo que aparenta ser no es, lo que aparenta brillar está envuelto en oscuridad, así que durante este mes es mejor tener paciencia para así lograr avanzar con pausa. La templanza es fundamental para que puedas entender los cambios que ocurren en tu entorno, es posible que algunos te pidan apoyo, pero se debe de recordar que la intención positiva estará presente en ti. Pero los trastornos pueden llegar a un punto en el cual ya no hay retorno, esa es la carta de la luna, y las intenciones se quedan en palabras y es difícil concretarlas. Sí, señor, la carta del once de espada y la carta de la luna vienen a hablar para ti, Leo, que fue el mensaje para Leo, noviembre de 2016. Ahora bien, quiero compartir con todas y todos el mensaje de ganar dinero. En la actualidad, en esta época de la transmodernidad, se observa cómo hay diferentes monedas, inclusive ya existen las denominadas criptomonedas, monedas en las cuales, a través de las cuales se pueden hacer transacciones online. Hoy en día no solamente se observan las criptomonedas, sino que también están y se pueden evidenciar lo que son los depósitos en oro a nivel global. Todo esto hoy en día se puede realizar en el marco de las redes redes, en el marco de la globalización y de los sistemas informáticos. Por ello, hoy les dejo un vínculo a una empresa para que puedan comenzar a generar todos esos conocimientos y todos esos intercambios tan necesarios para poder desarrollar las actividades en un mundo que se encuentra amigas, amigos, verdaderamente interconectados, no solamente en el amor, en la parte de la familia, sino también en la finanza. Por lo tanto, desarrollar actividades online, desarrollar actividades en línea, viene a ser una alternativa que más que no es una alternativa, ya para muchos se está convirtiendo en una verdadera prioridad a nivel global. Antes de despedirme, quiero darles el mensaje del Maestro Jesús, el mensaje del Maestro Jesús para las naciones del mundo. Maestro Jesús, el día de hoy nos invita cada día a mejorarnos, a dejar atrás todo aquello que sea negativo para nuestra existencia. También llega en este máximo momento, el mensaje viene a traernos su mensaje, la Madre Celestial. La Madre Celestial, el día de hoy nos dice que todos esos tornados y desgracias que se han suscitado en la vida quedarán atrás porque ella con su luz bendecida así lo permitirá. Recuerden, amigas y amigos, este fue el horóscopo de Enrique, su horóscopo certificado, hoy con la carta de la once espada y la carta de la luna. Recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.